Estas tramitaciones son parte del trabajo para contribuir al plan de emergencia habitacional sobre el cual el Ministerio de Bienes Nacionales transfiere terrenos al Serviu Aysén para que de alguna manera, por una parte, pueda iniciar obras o por otra también robustecer el banco de suelo. Nosotros como Ministerio de Bienes Nacionales estamos muy comprometidos con este aporte, esta contribución de suelo para futuras soluciones habitacionales. Es parte del mandato de nuestra ministra Javier Atoro, también es parte del mandato que nos encomendó el presidente Gabriel Boric y nuestra misión principalmente es contribuir al plan de emergencia habitacional para que a futuro se puedan resolver las soluciones habitacionales no solo a nivel de país, sino que también, y en el caso nuestro, a nivel de región. Importante señalar que el aporte que hacemos como Ministerio de Bienes Nacionales hacia Serviu a través de las transferencias gratuitas para futuras soluciones habitacionales no solo se realiza en la comuna de Coyhaique o la comuna de Aysén, que son las comunas más grandes de la región. También estamos realizando estas transferencias en sectores más aislados, en otras comunas de la región, comunas más pequeñas, porque la necesidad habitacional ocurre en distintos lugares. Y por eso nuestro rol que asumimos como Ministerio es aportar con este activo fijo para, por una parte, generar ahorro al propio fisco, para que pueda mejor invertir en estas casas, en estas viviendas sociales, pero también es un beneficio que llega directamente también a las familias desde el punto de vista del costo. Quiero dar un dato importante, que fíjense que solo los inmuebles transferidos en el sector alto de Coyhaique, lo que corresponde a la chacra G2, nosotros estamos transfiriendo 25,48 hectáreas, que si lo vemos desde el punto de vista del valor del suelo, esto equivale a 2.305 millones de pesos desde el punto de vista del valor comercial del suelo. Eso da cuenta de que efectivamente nuestro aporte, nuestra contribución es relevante para contribuir, en este caso, a la solución habitacional de viviendas sociales, que sabemos que es súper importante, que sean accesibles para las familias.